Bueno, ahora nos vamos a lo que pasó en Citibel, que pudo ser una tragedia, pero todavía es un drama terrible para Jennifer. Sí, estamos en el lugar, estamos en el lugar en donde ocurrió todo esto, que es un delirio, yo no lo escuché nunca. Está Julio Bazán en donde ocurrió este desastre, Julio. Hola, Sandra Luis, se llama Jennifer Alejandra Giannibeli, tiene 27 años, y mirá lo que le pasó. Por eso, estamos en la estación Citibel, frente a las boleterías, y por acá cruza la avenida Centenario. Venía Jennifer con su hijita de 3 años, su hermana de 22, ella tiene 27, y su mamá. Entonces, pasaban por acá, y Jennifer le dijo a la mamá, mamá, voy a ver cuánto saldo tengo de sube. Subió una escalera, y llegó hasta este tótem, a este soporte donde está la pantalla, donde vos podés operar con tu tarjeta sube. Y de repente, la mamá y la hermana que estaban en la vereda, ven que se desploma Jennifer. Se cayó la Jenny, se cayó la Jenny, vinieron corriendo, estaba en el suelo. Y inmediatamente llamaron a la comisaría, al 911, al SAME, y le preguntaron, ¿qué te pasó? Y ella dijo, sentí un pinchazo, como de electricidad, en el dedo gordo, y se me subió por la pierna. Dijo eso ella. Ahora, vos operás con la mano, en la mano no sufrió nada. Claro. Entonces, ¿cuál puede haber sido la causa? Primero, hay que decir que la llevaron al Hospital San Juan de Dios, le dieron el alta el lunes, pero el martes empezó a sentir nuevamente dolores, se le dormía la pierna, se le hinchó la pierna, y se le llenó de moretones la parte posterior, atrás de la rodilla. La llevaron de urgencia al Hospital Gonet, y dijeron, bueno, acá no circula la sangre, hay que operar. Entonces, un estado grave. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos sabés? Mirá, cuando yo llegué acá, había operarios de trenes argentinos, con los implementos en las cajas, estaban atornillando. Vos fijate, hay una detrás del tótem, dos, y una tercera tapa. Vos fijate, está firme, atornillada prolijamente. Son cajas de pase de cables. ¿Saben una cosa? Exactamente. ¿Saben una cosa? Cuando se produjo este episodio, que casi le cuesta la vida a Jennifer, y como dice la mamá, eventualmente a la nenita, porque ¿cómo llevas a las nenitos, a los hijitos de la mano? Y si te electrocutás vos, se transmite. O sea que pudo haber pasado lo peor. Ahora bien, Jennifer, ¿qué te pasó? Cuando pudo hablar dijo, metí el pie en un pozo con cables, y ahí fue que sentí la descarga. ¿No? Entonces, vos sabés que este... Quiere decir que la tapa no tenía, no estaba la tapa de la caja, Julio. No estaba la tapa, y desde ahí, averiguamos que hace tiempo que no estaba, porque nos mostraron fotos, vecinos que se quejaban de esto, y está la foto, están los cables cruzando, y un cable con envoltura blanca que sobresale. Mirá, nosotros tratamos de entender qué pasó. Mirá, acompáñenme acá, por favor. Vos fijate, entonces, viene la familia caminando. Sí. Jennifer dice, voy a consultar el saldo de mi sube. Ves, ahora, por ejemplo, hay una persona que está operando la tarjeta. Jennifer fue a hacer eso. Tomó de la mano a la nenita y subió la escalera. Mira, vos fijate que la mamá y la hermana tenían perfecta visión de lo que estaba pasando, porque es todo abierto. Entonces, Jennifer, sube la escalera. Y acá está llegando a la pantalla. Acá hay dos posibilidades, Sandra, Luis. O das un pequeño rodeo y desembocás en la pantalla. O si no, como vos viniste, te subís a la plataforma, cortás camino. Mirá, mirá mis pies. Sí, sí, sí. Mirá. No, pero además, Julio, ¿sabés qué pienso? Y esto ahora yo estoy... Si yo voy con mi hija de cuatro años, lo primero que hace es subirse ahí. Claro. Porque los chicos quieren todo lo que sea altura, todo lo que sea escalón, todo lo que sea trepar, todo. Para curar. Vos fijate el riesgo. Una criatura no la cuenta, Julio. ¿Y cuántas veces vemos estas cajas de tapadas? Y eso es lo que dice la mamá. Lo que dice la mamá. Estuvo en peligro mi hija y de hecho está internada en un estado con la pierna complicada. Sí, ahí vemos la imagen. Pero estaba también... Ahí está la imagen de... De tres años. De la hematoma que tiene en la parte posterior de la rodilla, Julio. Ahí hay un problema muy grave en la circulación de la sangre. Por eso la tienen que operar. Exacto. Y por eso perdió el conocimiento. Porque no le llegaba el flujo sanguíneo al cerebro. Es gravísimo. Y por eso la internaron en un urgencia. Primero en el San Juan de Dios, después en el GONET. Entonces... Ahí está. Ahora estamos viendo algo muy importante. Y queremos compartirlo con la gente. Porque esto, señores, es peligrosísimo. Acabamos de conseguir la foto, Julio. Te cuento que está en pantalla ahora. Del lugar descubierto. ¿Qué hay ahí? Una de las tres tiene tapas. Estaban todas las tapas. Las tres están descubiertas. Yo te voy a decir algo. Las tres. Me encantaría saber de qué material es la tapa. Las tres. Y si no, se la robaron. Porque hoy se roban todo. Chapa. Se roban todo. Es chapa. A ver, vamos con esta imagen. Vamos a saludar a María. Quedate en línea, Julio, por favor. Ahora sí cualquier cosa te metés, interrumpinos todo lo que necesites. Está María, que es la mamá, justamente, de la víctima. Está María con nosotros. Es la mamá de Jennifer y ya nos está escuchando. Hola, María. Hola, buenas tardes. Bueno, espantados todos, María. Nunca imaginamos esto. Digo, que una cajita destapada con un cable podría terminar en este desastre que pasó con tu hija. Sí, no, yo tampoco lo puedo creer, lo que pasó con mi hija. ¿Cómo está ahora Jennifer, María? Y Jennifer estará ahí, bueno, que yo me enteré hoy que la tienen que operar y está estable ahí la pierna. ¿Qué es lo que te dijeron que tiene? Un novio. Ah. ¿Qué es lo que te dijeron que tiene? Y ahora, hoy, luego, me descontó ella que la iban a operar en la rodilla, en, como es, los tendones esos. Y no me acuerdo el otro, porque estoy muy nerviosa y estoy con presión. Tranquila. ¿Sabés qué, María? Quiero saber cómo está tu nieta, todo esto, porque la verdad es que el suelo hecho de pensar en lo que podría haber pasado con la chiquitita de la mano, con tu nietita de la mano de los de su mamá, ¿no? Bueno, mi nieta está ahí esperando a su mamá, con su hermanito, mi casa, que la tengo yo. Bueno, yo ando haciendo trámites y, bueno, están ellos en casa con mi otra hija. Bueno, tranquila, María, porque te necesita la nena, el nene, Jennifer, te necesitan entera, te necesitan bien. Hay posibilidades de que se recupere pronto, así que vos tenés que estar muy tranquila y confiando en Dios. Sí, sí. Yo lo que quiero es que se sepa qué pasó y que se hagan cargo, porque nadie sabe nada. Yo anoche me fui al ferrocarril a averiguar, me dijeron que habían pasado todo, pero nadie se hace cargo de mi hija. Y bueno, ahora que saliste en la tele, por ahí se hacen cargo, porque lamentablemente estas cosas funcionan así. Vamos a estar atentos a la necesidad que ustedes tengan, esperemos que se recupere pronto. Jennifer, no te queremos exponer más, sabemos que estás pasando un momento tremendo. La última pregunta que tengo para hacerte, para despedirte, ¿ella se acuerda de todo esto? ¿Ella te lo pudo contar como para declarar en un futuro? Mi hija Jenny sí me contó y mi nieta también, pero como es menor ella, ella vio más que yo. Yo la vi cuando estaba tirada, con la pierna para arriba, el brazo. Y cuando llegué al lugar, la nena me dice, abuela, la agarró corriente. Y yo empecé a los gritos, correr centenario, todo ahí, las vi a todos llamar, que me ayude. Había un policía que estaba durmiendo, el de la boletería estaba durmiendo, que después se asomó por la ventanita, que no sé quién sacó foto, que me la pasó, y la tengo yo. Pero nadie salió, nadie de ahí, de la estación de tren. Gracias María, te seguimos acompañando y aprovechamos lo que dijiste recién para ver si alguno se despierta en trenes argentinos, porque quisiera aprovechar a mostrar de vuelta la foto que nos mandó Julio Bazán desde la estación de Citibel, en donde esas cajas de pase de cables eléctricos de 220, o 380 en ese caso, porque debe ser trifásica, están destapadas, Julio. Estaban destapadas esta mañana, se apresuraron a taparlas, yo vi cuando lo hacían, Luis, ahora por lo menos ya no corre peligro la gente, ya puede operar esto, pero fue una negligencia gravísima, y no sé, pero me parece que también llovía en ese momento, y esto puede complicar el tema de la electricidad encima. Pero hay que ver qué respuesta van a tener los argentinos y la justicia. Bien, muchas gracias Julio. Y si se las roban, como yo sé que se roban muchas cosas, reemplazalas hermano, reemplazalas, sentido común. Lo que dijo Luis recién, es fundamental. Está bien, nos roban las tapas, bárbaro, te roban las tapas, perfecto, pero vos, que sos el funcionario a cargo, el que tenés que verificar lo que está pasando, andá y tapála inmediatamente, y no, pero si vuelvo a poner la chapa, me la vuelven a robar, y bueno... Además ahí en el lugar tiene que haber seguridad, pero no está en el medio del campo, hay cámaras de seguridad, el tema es fácil, si vos todos los días me pones esta copa acá de vidrio, y yo la tiro y la rompo, va a llegar un día que Javier, nuestro compañero acá de utilería, va a decir, no, mirá, no le voy a poner a Ignacio más una tapa de vidrio porque la rompe, le vamos a poner una copa de plástico, bueno, acá lo mismo, tapalo con cemento y se acabó la historia. ¿Sabés qué pasa Ignacio? El metal además es conductor de la electricidad, que tenés un cable pelado ahí y es lo mismo, así que poné una de goma, de plástico, por ahí llegó ahora la comunicación a Trenes Argentinos.